Son las 9 de la mañana, he dormido menos de 5 horas Y aquí estamos en una partida en el mapa de consulado con Nomad Y vamos a, ¿cómo se iría? A estompearla Esto es muy de jugador de LOL, es que el otro día se lo escuché hablar a mi hermano Sabes que mi hermano juega a todo ese tipo de juegos Y digo, tío, pues está guapo la palabra, ¿sabes? ¡Ah, va! Hasta darle el hecho, lo siento por mi voz Pero bueno, lo he dicho, me acabo de levantar Vamos a ver qué podemos hacer, lo he dicho Estamos en el mapa de consulado, estamos con Nomad ¿Vale? Y vamos a ver qué podemos hacer de momento, 4 versus 4 ¿Vale? Vamos a darle caña Voy a dronear office y todo esto ¿Qué podemos hacer? Vale En la bomba pequeña En la bomba pequeña tenemos a la... A la pava esta ¿Vale? En conector no vemos a nadie Vale, pues Podríamos irnos para... Sí, nos podríamos ir para la otra... Eso es Para la otra bomba Vale, vamos a hacer una cosa Vale, buena Vamos a tirar una Nomad aquí Vamos a hacer Apple Vale, bien jugado, amigos ¡Bien jugado, amigos! De hecho Nada, está bien, está bien, buena Buena, buena Bien jugado Qué bien entrado Lo han hecho muy bien La verdad que sí Lo han hecho muy bien Lo han hecho muy bien Lo han hecho muy bien Lo he hecho... El back este lo ha hecho bastante bien Nice, buena Buena Y nada De momento bastante fácil Vamos a ver qué puedes hacer Lo he dicho Vamos a estar jugando con Nomad Eh... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenéis abajo Que no he dicho nada Un sorteo abajo de la adquisición De un Battle Pass Si te quieres ganar Un Battle Pass Totalmente gratis Pues solamente tienes que participar Aquí abajo de la adquisición Que la verdad Es que está bastante nice Eh... Vale Vamos a hacer una cosa Me va a seguir pillando Nomad Ya que estoy Y vamos a darle caña a tú Lo he dicho Tendré voz De yo qué sé, tío De... De... Personajazo ¿Sabes? De... 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 Levantarse Y tipo a las 5 No, tío Es que... Literalmente Que ayer me acorté súper tarde, tío Y hoy me he tenido que levantar temprano Porque tenía que grabar ¿Sabes? Entonces Lo he dicho Perdonar por mi voz también Porque la verdad es que Eh... Algunos de vosotros Os podéis estar dando un poquito de miedo ¿No? O algunos de vosotros Podéis pensar incluso que He tomado algo Antes de grabar esto Chavales Yo no tomo nada Antes de todo Soy limpito ¿Vale? Estoy limpio Eh... Y eso ¿Vale? Tampoco No quiero que cojáis Una mala imagen mía ¿Vale? Eh... Vale Eh... Voy a encender el aire Porque ya estoy empezando A pasar un poquito de calor Vamos a ver que podemos hacer Lo saquear el beijing Ya no está en nuestras manos El desactivador... Vigilis un gíral 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 Mira, el va que ha hecho Lo que quería hacer yo ¿Sabes? Bueno Bueno Vale Vale Del agua de Songello Este, I think Yeah, yeah, yeah Is Songello, yeah Vale Vamos a hacer eso Eso es Amigo Tú no lo matas Ya te lo digo yo No lo vas a matar Lo voy a matar yo Todo puto posesivo, eh Buena Y lo mata el otro, tío Fíjate que me quiero llevar Una kill Y no me deja No me deja Lo he hecho A posta Para que el pavo Se la comiese Y yo podrémelo cargar ¿Sabes? Pues nada Tú El back Decide ir Con la polla Afuera Así Así por el mapa Y que sigan pasando Literalmente Jesucristo Este hombre Pues nada Vamos a seguir Cogiendo un omat Vamos a seguir Haciendo nada Y A ganar la partida Le echo Vale Están arriba Y chavales Simplemente Le he pegado Dos tiros Y ya me han puesto El aviso Este es el demonio Así que ahora mismo Estamos en el punto de mira De los de nuestro equipo Literalmente Vale, voy a ir con el back Si van a pusear Voy a ir con el back No vas a pusear Te voy a poner una ninja Para aquí Vale Y Tuve que tirar Una flash Incluso Vale Y vamos a Y vamos a hacerla Por aquí Voy a tirar una flash Aquí Vale Vamos a hacerla Vamos a hacerla Vamos a hacerla Vamos a hacerla Ahí Vale Le hemos cagado Vale Se complica esto Se complica Chavales Se empieza a complicar Esto Vale 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 No La deja tocada Tío No matamos a nadie El día de hoy Impresionante Yo lo digo Can you plan Can you plan Can you plan Cover Plan 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 Can you plan Can you plan Can you plan De hecho es Haz lo que no he hecho yo Aprende de los errores Amigo Let fucking go Coño Claro que si Me va a quedar sin voz Hacia las horas Tengo la voz de De Paquito El chocolatero Por la mañana En serio Menuda voz de mierda Tengo Lo siento Chavales Conector Y sin Conector Nice Buena Pues nada Ganaremos la partida De hecho Voy a querer Ganar la partida Sin matar a nadie Vamos a intentar Ganar la partida Sin matar a nadie Así que Nos vamos a poner Tipo Un doco Algo Tipo Para ayudar Sabes Para que ellos No mueran Y nosotros Podamos Podamos Ayudar Así que Lo dicho Vamos a intentar No matar a nadie En la partida De hoy Ya que hemos Acabado así Ya que estamos En este momento Tan trágico Que no llevamos Ni una kill Yo creo Que lo mejor Es Ya no matar a nadie Y hacer el reto De ganar Sin matar Vale Todo improvisado Lo sé Es lo que hay Pero yo creo Que puede salir Un buen reto Así que Lo dicho Vamos a intentar Ayudar Todo lo posible Vamos a intentar No disparar Ni un solo tiro Vale Sin matar a nadie Y ganar la partida Vale Así que Lo dicho Vamos a darle caña Vamos a ver Que podemos hacer Voy a poner aquí Unos alambres Y le damos caña Angeline for here please Nada va He dicho Perdonad por mi voz Perdón por mi voz Pero No sé vosotros Pero Sabes Por la mañana Es como que Tipo Hasta que no levantáis Y en el todo No empezáis A recuperar la voz Sabes No empezáis A mí me ha pasado Mucho A caramelo También le pasa Y se le ve Y se le escucha Una voz Vamos Super ronca Y todo eso O sea Es una mierda Pero bueno Lo que hay Lo que hay Lo que hay Chavales Si he dormido Menos de 6 horas 5 de hecho 5 horas así Y aquí estamos Grabando un vídeo Para el Youtube Chavales Un like Una suscripción Let's go Grande Pablo 5 9 1 Let's go Gracias por la sub Amigo Si estás viendo este vídeo Que sepas Que eres Jesucristo Vale La gente se piensa Que porque salgan Las aletas Ahí o algo Estoy en directo Chavales No hago directos Solamente hago directos En Youtube Cuando me apetece Así que atentos Yo no hago directos Simplemente las aletas De las suscripciones Pues salen Cuando alguien se suscribe Al canal Y ya está Vale Por eso Simplemente Que veo que Muchos de vosotros Me lo preguntáis No quiero perder Buena Vamos amigo Vamos amigo Voy a estar así Toda la partida Toda la partida Venga va Vale Es un hielo Eco Eco Un hielo Grande amigo Guau guau Se complica Se complica El chavales No hay que matar A nadie Tío No Vamos a tener Que matar A gente Tío F*** Vas a intentarlo Hacer One is on yellow Ok One is on yellow Eco No Va a estar Joder Ok Monty And the sledge On the yellow Mow Vas a tener Que matar Brother Enúblico Infectados Es We gonna open The wall Ya 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 Si Ya Si 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 ¡Cubridme! 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 ¡Claro sé! ¡Claro sé! ¡Yes! 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 ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Victoria de los defensores! ¡Enemigos eliminados! Teníamos que matar a la gente Lo siento No era mi... No era mi opción chavales No era... Yo no quería Pero al final Lo hemos hecho Lo siento por haberlo decepcionado Por favor Like, suscripción Si veo que tiene mucho apoyo Lo volveré a intentar Intentaré no matar a nadie en la partida Un placer Y nos vemos en el próximo Vídeo directo Un besazo Gracias por tanto apoyo Y nada, nos vemos Venga, chao Un besazo Un besazo Un besazo Un besazo Un besazo